A los televidentes de noticieros hoy mismo, bueno, feliz navidad para todas las personas, como usted lo decía, hay que darle gracias a Dios porque estamos bendecidos y tenemos un empleo. Bueno, como ayabuela ya es costumbre para estas fechas 24, 25 y 31 y primero, mire la gran cantidad de toneladas de basura que podemos ver en este sector, debido a que porque las personas que venden en este sector solo venden sus artículos y la tiran a la calle. Mire, gracias a Dios que no está lloviendo porque después aquí en Comayabuela siempre uno de los principales factores ha sido eso, que cuando llueve esta basura llegan los tragantes, ahí se obstruyen y al final esto es lo que ocurre, es que pues haya inundaciones. Miren este otro sector que le va a mostrar mi compañero Dennis también, todo Comayabuela prácticamente está lleno de basura. Ahora, le quería mostrar, usted me dice que si hay comercio aquí, la gente no descansa, aquí la gente ya está poniendo sus negocios en este sector. Dennis, vamos a mostrarle, mire este caballero aquí, mi amigo, ¿cómo está? Buenos días. Feliz Navidad, mi hermano. Bueno, vemos que para usted no hay descanso, hermano. Aquí nosotros siempre trabajamos a diario porque es el único trabajo que tenemos, pues, porque no somos, no tenemos otro trabajo de parte, pues, de que se fija el trabajo. Sí. Y aquí lo mantenemos nosotros. Vendiendo cebollita, chile, ajos. Sí, aquí está. ¿Cómo ha estado la venta? Pues, mire que este año estuvo, no estuvo como otros años, estuvo bajo. En otros años sí estaba bueno, hoy no. Este año, mire cuánto nos ha sobrado estos años, no nos sobra mucho. No le sobra. Bueno, perfecto, ojalá que lo venda hoy, mi amigo. Oye, bueno, mire, acá, Francis, ya las personas están poniendo acá, mire, la venta de zapatos, como le repito, el trabajo informal no se detiene. Ellos tienen que trabajar al día al día. Aquí no es como en otros sectores. Ellos tienen que aprovechar. Mi amigo, ¿cómo está, papito? Buenos días, mi hermano. Buenos días. Feliz Navidad. Hermano, bueno, hay descanso para ustedes. Pues, no, aquí estamos nuevamente. Sí. Trabajando 25 de septiembre, porque, como usted dice, esto no me para. Le consulto, ¿cómo han estado las ventas? Pues, no, estábamos bien que ese día, pero algo es algo. Algo es algo, por lo menos. Claro, claro. ¿Cómo, la pasó con la familia? Pues, bueno, yo aquí me quedé. ¿Aquí se quedó? Sí, aquí me quedó casi todos los años. Todos los años. Ya está ahí, tengo que se aguardo ya. Perfecto. Gracias, amigo. Feliz Navidad, oye. Bueno, las imágenes para finalizar de mi compañero Dennis. Le repito, Francis, estas personas no descansan. Ahí están, miren, ya abriendo sus puestos. Sin embargo, el llamado es que se les hace aquí a las autoridades de la alcaldía para que empiezan a iniciar el trabajo de limpieza en los diferentes mercados de la capital. Francis, con usted, Estudios Principales. Gracias. Gracias.